Con una inversión que ronda los 35 millones de colones, se llevan a cabo varios proyectos para mejorar la parte interna de la Iglesia Católica. El mayor trabajo fue el cambio de la instalación eléctrica, que prácticamente desde que se construyó se contaba con la misma, y éste tenía una orden del Ministerio de Salud. Paralelamente se colocan varios candelabros, los cuales embellecen aún más el espacio. Ya en la parte de atrás, donde estaba la capilla, se hicieron varias modificaciones, entre ellas se reubicó la sacristía. Hemos hecho bastante, hemos tratado de remodelar un poquito aquí lo que antes se le llamaba la antigua capilla detrás de la catedral, hicimos acá este lugar donde estamos, que es la sacristía, para que tenga más espacio y sobre todo más privacidad. Este lugar acá que llamamos la capilla está solamente y única y exclusivamente para los sacerdotes y para el Monseñor, por supuesto, entonces lo arreglamos, lo adoramos bonito acá con su lugar, para cada sacerdote, para que tengan todos sus ornamentos, todas las cosas y toda la prevención. Entonces aquí justamente hicimos la sacristía. Se pasó también la adoración perpetua al Santísimo, un espacio más privado para los 600 adoradores. Luego aquí a la par hicimos la capilla de adoración perpetua, muy bonita nos quedó, elegante, además de que quedó bonito y elegante, buscamos lo que estábamos añorando, un lugar de silencio, un lugar de acogimiento, un lugar de disfrutar, de estar ante Jesús sacramentado, de mucha privacidad. Entonces este lugar también nos quedó muy bonito ahí y para esa parte de adorar a Jesús sacramentado, que el adorador llegue y se encuentre en un espacio bonito, sin distracción y que pueda aprovechar ese tiempo. Y la otra parte que quedó allá, ahí está quedando lo que es la capilla para los monaguillos. Entonces tenemos esa parte de los monaguillos. También hay una salita de espera y se construyó un pasillo para ubicar las imágenes. Ahora, donde antes era la sacristía, que es un espacio muy reducido, hicimos una salita de espera. Entonces el padre que llega ahí puede tener para tomarse un fresquito, para tomarse un té, para sentarse, descansar un poquito y prepararse así para la Santa Eucaristía. Y luego también acá una parte donde antes había muchas cosas guardadas, ahí eran tipo bodega y había algunos ornamentos de los monaguillos. Cuando desocupamos eso, hicimos un pasadizo ahí bonito donde podemos guardar las imágenes que tanto valor tienen, tanto peso tienen aquí para la iglesia. Las guardamos ahí en un lugar adecuado y muy acondicionado para ellas, con un video transparente que las pueda cubrir. En el caso del Santísimo, la reserva fue trasladada frente al presbiterio. Lo que es la parte del Santísimo, hemos estado explicando a la gente, aquí en esta capillita de aquí atrás, es una única y expresivamente para lo que es adoración perpetua, nada más. Entonces, el que está anotado una hora para adoración al Santísimo viene aquí atrás. Y luego lo que es la reserva, la que guardamos en la Eucaristía, y tenemos previo, la que se queda en el Sagrario, esta la sacamos de la capillita que teníamos vieja y la trasladamos para la catedral. Entonces, entrando hacia la catedral, frente al presbiterio, a la mano derecha, ahí está, en un lugar muy bien adecuado, también bien resguardado, bien protegido con un vidrio, ahí está la reserva de Jesús sacramentado, para que la gente que viene a saludar al Santísimo, como lo llamamos popularmente. Con estas mejoras, esperan que los fieles encuentren un lugar más acogedor y armonioso. Gracias.